Tomás Locomotora Los pasajeros te saludarán Con tus amigos te divertirás Allá viene el tren Una locomotora con un gran corazón Chucu, 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 al pasar a todos ayudó Tiene amigos por doquier, tu amigo puede ser Un aplaudir y así cantar lo podrán hacer Nuestros pasajeros te saludarán Con tus amigos te divertirás Allá viene el tren Gordon y Henry, Edward, James y Toby, Annie y Clara Y no se olviden de Percy Percy, Betty Si se está aquí, Daisy Te divertirás Alguna travesura Siempre quiere hacer Y chucu, 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 juega así ese adorable tren El inspector lo reta El inspector lo reta y lo quiere también Tomás Locomotora Fiesta en el andén Los pasajeros te saludarán Con tus amigos te divertirás Con tus amigos te divertirás Allá viene el tren Los pasajeros te saludarán Los pasajeros te saludarán Con tus amigos te divertirás Tomás te amamos 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 Tomás te amamos